La molestia de los empleados nace luego de que los diputados de la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa decidieran discutir un proyecto presentado por la Superintendencia de Pensiones para discutir y definir las pensiones o jubilaciones de estos empleados, y no el que ellos proponían. De forma inusual, de forma irresponsable, la Asamblea Legislativa, en la posición que está viendo el tema de nosotros de las jubilaciones, tira al basurero el proyecto que formalmente habíamos presentado ante la Asamblea Legislativa y sustituye ese por el de Supén. La premisa aquí es que se saque nuevamente el texto de Supén y que vean el de nosotros que está mejor consolidado. Un estudio actuarial es una proyección a 100 años. Los números que les han dado a ustedes son los que al final de 100 años podrían resultar si no hay cambios. Eso es engañoso. La realidad financiera, que es otra historia, es en el orden de una utilidad de más de mil millones de colones. Así es que mienten los medios que hayan dicho eso, mienten los diputados que aseveren eso porque no es una realidad. Los diputados de la Comisión Especial de Pensiones defienden los datos del estudio de la Universidad de Costa Rica en el cual se basa la propuesta del ente rector de las pensiones en Costa Rica, que tocaría temas sensibles para los empleados judiciales. Aquí la Universidad de Costa Rica lo que está señalando es que no podemos postergar las decisiones para que la cantidad de dinero que hoy tiene el fondo pueda efectivamente cumplir con la promesa de pensión. ¿Qué es lo que necesitamos? Subir eventualmente la edad de retiro a 65 años para poder sostener lo que llamaríamos el aporte actualmente del 11%, que se valore toda la vida laboral del trabajador, que pueda, además, no se iría con el 100%, se iría con un 72%, la posibilidad de que nosotros también le pongamos tope a las pensiones de 9 millones o de lujo, que queden en 4 millones, que la administración del fondo salga, porque aquí está el resultado, pésima, que administren justicia, no que administren plata, y menos plata que son para sostener las promesas de jubilación de las personas. Los diputados tienen hasta el 30 de julio para dictaminar el proyecto de ley que reforma las pensiones de 13 mil trabajadores del Poder Judicial en Costa Rica.